Hoy ha sido un día de locos para los amantes de la ciencia ficción, tráiler de Avatar 2, tráiler de Westworld temporada 4, tráiler de aniversario de la película El Quinto Elemento y tráiler de Love, Death and Robots vol. 3. Sobre esta última hablaremos en este video. Preparen su multipase, porque el video empieza ahora. Empecemos con el más evidente de los tres, precisamente los tres robots vuelven, ahora parece quien busca de una forma de escapar del planeta, y este nuevo vistazo a estos personajes me parece un gran acierto, ya que fue uno de los episodios de la temporada 1 que más le gusta a los fans, y Netflix con su complicada situación actual, sabe que ahora más que nunca debe de darle a las personas exactamente lo que quieren. Dicho eso, existen tres episodios adicionales de las temporadas anteriores que considero pueden tener una continuación directa, o estar relacionados indirectamente con los nuevos de esta temporada. El primero es uno de mis favoritos, que se trata del universo en el congelador, de nombre la era del hielo, y me parece que tiene una relación con la noche de los minimuertos. Recordemos que al final de este capítulo se nos da a entender que una vez alcanzado el punto máximo de evolución, el ciclo de vida se repite, lo cual tiene similitudes con la teoría del eterno retorno. Dicho eso, no hay razones para creer que las cosas sucederán exactamente igual a la primera vez, sobre todo por el final del capítulo. Quizá en esta ocasión el universo se encuentre en una taza o en un basurero y ya no en el congelador, y quizá ahora veamos un fin del mundo en miniatura. Algo curioso de esta posibilidad es que quizá se nos aclare si es nuestra conciencia con observadores la que, por ejemplo, está representada por la pareja de enamorados en el episodio La Era del Hielo, la que pone en marcha la evolución de las micro civilizaciones, ya que antes de que esta pareja percibiera su existencia, el tiempo no existía dentro de este universo. A mi modo de entenderlo, claro está. Asimismo, creo que sí se puede tratar en La Noche de los Minimuertos de una continuación de este capítulo. El segundo episodio que creo relacionado con uno previamente visto es uno de los que más deseo ver, se trata de El propio Pulso de la Máquina, que tiene múltiples similitudes no solo visualmente, sino también de composición, con uno de la primera temporada titulado Noche de Pesca. El tercero quizás es el menos probable, pero no por eso lo dejaremos de lado, y es que se me ocurre que el organismo consciente que aparece al final, de más allá de la grieta, puede ser del mismo tipo que veamos en El Enjambre, o incluso tratarse de una evolución del mismo. Pero estos son solo mis teorías al respecto. En general espero mucho de esta tercera temporada, sobre todo porque en mi opinión la segunda no estuvo a la altura, aunque sí que tuvo un par de aciertos. Ahí destacaría tal vez Respuesta Evolutiva, que me recordó mucho al mundo de la serie Carbono Alterado, y al episodio de Hotmaker de la serie Electric Dreams. También de la temporada 2 resaltaría La Visita, que tiene un concepto interesante, y Al Gigante Ahogado. Pero cuéntenme ustedes que piensan de estas posibilidades que hemos abordado en este video. ¿Creen que están muy cerca de ser realidad, o por el contrario tengo muchísima imaginación? Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Asimismo, ¿qué capítulo les gustaría ver en una posible continuación, quizás en un volumen 4? A mí particularmente sí que me gustaría ver más de La Ventaja de Sony y 13 de la Suerte. Y como siempre, muchas gracias por llegar. Con honor, hasta el final. Hasta la próxima.